Agatha Ruiz de la Prada publica su primera fotografía con Luis Miguel Rodríguez el chatarrero. Agatha Ruiz de la Prada está viviendo su momento más feliz desde que se divorció de Pedro J. Ramírez. El primer proyecto que emprendió al recuperar su soltería fue crear una aplicación móvil para que las mujeres solteras de más de 50 años encontrasen el amor, pero no necesariamente en hombres de su edad, sino que también podía ser jóvenes ojo. Y no le fue nada mal ya que la diseñadora ha encontrado el amor rápidamente.Y quien le ha hecho recuperar la sonrisa ha sido Luis Miguel Rodríguez. Aunque al principio intentaron llevarlo de forma discreta, la relación va viento en popa y poco tardaron en empezar a aparecer juntos públicamente en diferentes eventos. Y aunque de la Prada no quería aventurarse tan rápido a confirmar nada, la revista Semana les pilló dándose un beso apasionado beso a escondidas.Algo que confirmaba ya claramente su romance.Esto no era más que un secreto a voces y la diseñadora ha querido por fin compartir una instantánea junto a su nuevo novio en las redes sociales.A petición del público, foto con Luis Miguel Rodríguez, escribía junto a una fotografía en que posan juntos en la alfombra roja de la inauguración de la exposición Smilé que tuvo lugar en Madrid unos días antes.Aunque de la Prada sale mirando al frente y posando como bien sabe hacer, por su parte el chatarrero mira a su pareja encantilado y con una sonrisa.Otras apariciones juntos.Pese a que esta es la primera tras haber sido pillados dándose un beso, no es la primera vez que la pareja se deja ver antes las cámaras.El pasado